...marcas dentro de la carne. Tienen que hacer una cuadrícula de ambos lados para chiarizarlos, como están viendo. Y después lo que tienen que hacer con el calamar es cortarlos en juliana. Las julianitas quedan súper tiernos y sobre todo sabrosos, que lo más importa. Este es mi wok de hace 40 años, ven, mi mango tiene, pero cocina increíble. Y este es un wok que tengo actualmente hace unos 6 años, ¿eh? ¿Me usan esto? Este wok es perfecto. Es el wok diseñado, pensado, para alguien que realmente sabe cocinar. Ya está calentando el wok, ven, está humeando. Cuando humee, en ese punto pone el aceite. Aclaro, cuando empiezas a humear, muévanse rápido, porque después de humear, viene que se quemen las cosas. Entonces, acá es donde, si alguno se distrae, después sabe todo horrible. La comida es salteada, tostada, pero no quemada. Vamos a cocinar esto en los tiempos de cocción de cada uno. Lo que más cuesta cocinar en tiempo son las viejas. Las voy a poner primero. Se cocinan como mucho en un minuto, según el tamaño. Los camarones, igual, se cocinan rápido, en unos 30 segundos. Importantísimo, no se pasen de cocción. Y después, el calamar, ¿eh? Es el más difícil de todos. Se cocina más o menos en un 15 a 20 segundos. Entonces, la idea es muy simple. Hay que calcular. Y al final, lograr que todo, todo tenga el mismo punto. Lo retiramos, lo ponemos en un plato con papel. Todo lo que está acá adentro se llama forno de cocción. Todo lo que está adentro es sabor, así que no lo tienen. Lo vamos a calentar, con este caliente y echamos con las verduras. ¿Está humeando? Materia, grasa, la mínima cantidad. Bueno, vamos, de vuelta. Ya saben, de lo más duro a lo más tierno. Las chauchas y las zanahorias tienen el mismo punto de rojo. Y siempre con movimiento, ¿eh? Circular y pernular. Miren cómo se mueve este bote. Es perfecto la curvatura. Los hongos, más o menos un minuto de cocción. Zanahoria y chaucha, tres minutos máximo. Y por último, la cebollita de verdeo, que se cocina como máximo en un minuto. Ahí estamos. Le damos apelita, una calciadita, despacito. Ahí nomás le agregamos arroz blanco cocido. Esto es el típico arroz japonés, llamado Goham, que se usa el mismo grano de sushi. Y vamos acá, le ponemos, esto es una porción, más o menos. Vamos a ponerle un poquito más. Primer paso, siempre que usen arroz, primer paso es desgranarlo, ¿eh? Y apenas lo pueden desgranar, en ese punto, se van a poner los condimentos. Un poquito de azúcar. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. La pimienta que les gusta. Y van hirviendo que de a poco, de a poco se va desgranando. Ahí aflojó un poquito. Siempre tenemos que chequear las cosas. Está muy bien. Le falta un poquito de sal, pero no le voy a poner sal. Lo voy a agregar a los mariscos, porque los mariscos también tienen sal, ¿eh? Entonces, vamos acá. A estos frutos de mar le faltan unos 20 segundos, 30 de cocción. Entonces, de esta manera, logro preparar un plato donde las verduras están al dente y los frutos de mar, que es la vez de hoy, estén exactamente donde tienen que estar, a punto, ¿eh? Entonces, ahí. Volvamos un poquito. Ahí está. Miren lo que es esto. Todos los frutos de mar. Este es uno de los platos más ricos. Si les gustan los frutos de mar, este es el wok que tienen que preparar. Y les voy a presentar el plato ahí. Wok de frutos de mar. Es una invasión de sabores del mar. Acabo de comerme unas vieiras con angoteno. Es una manteca. Y las verduritas, todas al dente. Y el arroz, que tiene que estar a punto. Van a poderse comer un rico fruto de mar al wok. Y se los recomiendo. ¡Suscríbete al canal! El calamar es una de las estrellas del fruto de mar y básicamente hoy les voy a preparar un calamar relleno o ikas relleno en japonés, que vamos a ponerle tofu, espárragos, langostinos y simplemente vamos a hacer una rica salsa picante en caso de uno, pero también si no le usan lo picante lo pueden hacer mucho más sabor. Primer paso, vamos a preparar el tofu, cuando compre el tofu, compre el tofu medio, si el tofu medio lo agarras, lo desmenuzas todo y queda de esta manera, que es el ideal para rellenar. Le vamos a poner al tofu un poquito de sal y clara de huevo, la clara de huevo para unir todo, voy a poner esto acá así, sal fina, un poquito, no mucho, y acá tengo una clara de huevo, les pido un ratito. La clara es el elemento que va a poner todo, pero es importante esto dejarlo bien, bien homogéneo, porque si no después cuando los rellenas y no están bien unificados, cuando se corta se tiende a desarmar, voy a agarrar unos espárragos, los voy a cortar de la misma medida, más o menos, de la misma medida y le van a dejar dos centímetros para poder cerrarlo después, justo al medio me van a dar, perfecto. Entonces, tómanos de esta manera y van a colocar un par de espárragos, de esta manera, langostinos, limpios de venados y pelados, acá adentro. En este caso pongan la cola para abajo y la cabeza para arriba, esto para que quede, hacer más fino abajo, lo tendemos a armar mejor. Y después, el tofu. Esta parte con mucha paciencia, vayan presionando. Bueno, ahí en este punto, cuando ven que ya está lleno, se aseguran que esto quiere bien, bien relleno y que las cavidades, eh, quieren con tofu. Ven como presiono? vamos, y acá cerramos. Ahí, háganlo despacito, porque después, si no, pueden tener algún accidente. Y ahí, eso está buenísimo, nos sale un poquito para afuera, porque significa que está bien, bien relleno. Bueno, listo. Acá tengo uno, voy a hacer uno más. Mientras se cocinan los calamares, 15 minutos más o menos, como máximo, vamos a hacer la salsa. Una pequeña sartén, un poquitito de aceite, y acá hay que usar poco fuego, eh, porque se quema todo muy fácil. Y primero lo que voy a hacer es cocinar un poquito de cebollitas de verdeo, ahí. Y acá es donde uno, si quiere, le voy a poner algo picante. Yo acá tengo unos chiles de árbol, también tienen un nombre que es una mala palabra. Esto parece picante, pero no es tan picante. Así que lo voy a cocinar, eh, cortado así, en pequeñas rodajitas. Y le voy a poner todo, semilla, pepa, para que pique, eh. Me encanta el color, eh, del chile de árbol. A esto le vamos a agregar un poquito de ajo y jengibre. Y, de vuelta, a cocinar, voy a bajarlo un poquitito en fuego, no es tan poco fuerte. Y vamos, eh, dorando todo, revogando todo. Una pizca de sal, para que sube un poco, ahí. Esto va a hacer que, ahora, alargue agua y sabore la salsa. Y cuando vean que la verdura es tan cocida, tan seguro, van a desglasar. Es decir, vamos a levantar el fondo de cocción con un poquito de sake. Ahí. Mucho más aromático se puso ahora, mucho más rico. Y en ese punto le agregamos salsa de soja. Siempre soja suave, japonesa. Ahí, eh. Un poquito de mirin, eh. Siempre olfateo, para estar seguro. El mirin es un sake dulce. Si no lo consiguen, utilicen jerez. Pueblo jerez, también queda bien. Vamos a reducir un poquitito, y lo que vamos a hacer ahora es probarlo. ¿A qué sabe esto? A ver si lo están imaginando. Un poco picoso, cremoso, un poquito dulce por el mirin, y salado por la soja. Picante, lo rico, eh. Y listo, lo apagamos ahí. Y por último, la salsa, una vez fría, la van a presentar. O en una salterita, como puedes hacer, o si tú lees también por arriba, queda muy bien. Es una hoja de sésamo. Tiene un aroma muy particular. Los japoneses la usamos mucho, mucho para comer. O sea, para ensaladas, para sushi. Tiene un poco de ojo a una albahaca muy suave, con un poco de menta. Miren, miren lo que voy a hacer, eh. Esto se lo debo a los mexicanos, que me han dicho una vez, que una persona que no come picante, se pierde la cuarta parte de los sabores del mundo. Voy a disfrutar, hoy chicos, del calamar relleno. Es muy rico. Cremoso por el tofu. Van a sentir la parte crocante del espárrago. El langostino es muy increíble. Y la salsa. Esto es riquísimo. Es como les decía, un poco dulce, polverdeo. Picante. Pero no un picante que es muy fuerte. Y después, todos los aromas del ajo, el sensible, todo junto, queda perfecto, equilibrado. Así que, simplemente, prepárenlo y disfrutelo con suerte. El calamar es un producto súper versátil. Se puede preparar de mil formas diferentes. Y ahora les voy a enseñar cómo los japoneses disfrutan el calamar a la parrilla. El calamar en una plancha. Primero, les voy a enseñar la marinada. Tienen que, primero, rallar jengibre. Esto es un típico rallador de jengibre. La diferencia de estos ralladores, estos se rallan en círculo. Miren cómo va. Ahí. Y es un poco duro. Así que, cuando hagan esto, tengan los dedos bien firmes. Y cuidado, ¿no? Siempre mucho cuidado. Esto hace puré, ¿eh? No saca hilo, sino puré de jengibre. Y ahí estamos. Miren. Ahí está. A esto le vamos a agregar salsa de soja o soya. Ajo. Ajo. Ajo rallado. Mirín. Sake. Le vamos a poner del verdeo todo, ¿eh? La parte blanca y la parte verde. Y lo picamos, como dicen en una cocina, en chifonato. Lo más fino que pueden, de esta manera. ¿Vieron qué fácil que es? Vamos acá. Y tenemos la marinada. Por un lado, tengo unos calamares recién limpios. Y después tengo este estuvo de calamar. Van a ver la diferencia de colores. Cuando uno compra calamares frescos, que los tiene que limpiar, es una regla. Vienen congelados, generalmente. Y apenas se descongelan, hay que limpiarlo rápidamente. Ahora, ¿qué pasa si vos compra calamares y lo limpias dentro de 30 minutos? Se tiñan, como están viendo. No pasa nada, ¿eh? Y cuando está blanco es porque se limpió reciente, reciente descongelado. Yo acá voy a poner unos tentáculos. Los tentáculos, para que entiendan, las puntas son muy duras y no se comen. Las cortan. Entonces, cada vez que compren tentáculos o lo limpian, la parte de la punta no lo usen porque va a quedar duro y hacen esto. Esas son las aletas. Lo que tiene que ser una aleta es hacer un cuadriciel. Igual que el blanco, pero lo hacen de un solo lado. Como les estoy mostrando, ¿sí? ¿Sí? Ahí. Y en un rato van a ver qué pasa con esto. Vamos a pegar el tubo. Siempre el cuello lo corto un poquito y también la cola, para que quede un poco de calor por abajo. Si no, cuesta más cocinarlo. Lo voy a cocinar así como está. Como está, lo cocinamos. Cuello y la cola. Y el tubo, ¿eh? El tubo, la parte blanca, lo vamos a cortar en un cuadriciel de ambos lados. Van a quedar como diferentes cortes y son diferentes presentaciones. Lo cortamos al medio y después simplemente hacemos un cuadriciel. Lo he mostrado mil veces, pero en este caso de los dos lados. Todo esto, así como están, lo van a dejar marinando en una hora. Esto va a tener un sabor increíble. Y recién lo cocinan. ¿Hiladera? Sí o sí hiladera, porque esto es súper delicado. Listo el calamar. Simplemente, ya vieron, lo pasé por un colador para quitarle la manzona en día de líquido. Y después de esto, en una planta o una parrilla mejor, con un poco de brasa. Y cocinamos. Vamos a poner, por ejemplo, los tentáculos. Ahí están viendo. El tubo. Las aletitas, que son exquisitos también. Todo esto funciona rápido. Miren ese doradito hermoso, ahí. Le damos vuelta. Los tentáculos. Van cocinándolo, eh. De los lugares. Así con paciencia. Es lindo que queden un poco así como tostados. Siempre yo los tiendo a marcar un poco. Este ya está. Está hermoso. Este ya está. Los tubos tardan un poquito más, porque adentro están crudos. Este un minuto más. Y luego de eso, los van a retirar y luego los cortan. Miren lo hermoso que es esto. Esto es exquisito. Yo sé que no es muy común comer caramal a la pareja. Pero esto es una fiesta. Es sabroso, rico y tierno. Muy tierno. Así que ya saben. Receta para cocinar caramal. Que es uno de los grandes productos del mar, eh. Voy a empezar con los, con el tubo. Si se enroscan, lo dejan enroscado. Así como están. Y van presentándolo a medida que los cortan. Siempre piensen que todo lo que cortamos es para comer con palitos. Entonces, ¿qué tienen que tener? Piezas chicas. Piezas que un solo bocado se pueda tomar. No es un poco. Van a dar el quintáculo. Y acá. Tienen que abrir uno por uno. Como están viendo. Así. Primero, corten todo así para que se enríen lo más rápido posible. Y después, cortan al bies. O al sespo, como quieran llamarlo. Y por último, vamos con la aleta. La aleta es sabrosísima. A algunos les gusta poner un poco de limón, se lo pongo acá, sí. Hay japoneses que les gusta ponerle un poco de caviar, de salmón. Y por último, a gusto de cada uno, un poquito de semillas de sésamo. Esto es muy japonés. Y acá tienen calamares a la pagueya. Así que ahora voy a disfrutarlo, ¿eh? Lo voy a probar. Una manteca. Y lo más importante, los calamares se cocinan rápido. Siempre que hacemos cocciones cortas, cuidamos dos cosas. El sabor natural y sobre todo los nutrientes. Así que ya saben, voy a seguir disfrutando un poco del calamar. Y los dejo con el platito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!